Hola bro, ¿cómo estás? Bro, no te muevas. Tienes una abeja en la cabeza. Deja la mato. No, no la mates. Pero te va a picar. Si no la molestas, no hará nadita. Vaya, no había pensado en eso. ¿Sabías que si las abejitas se extinguen, nuestro promedio de vida sería menor? No, bro. La verdad no sabía, pa' que te miento. Y de seguro te preguntarás, ¿por qué? No. La verdad no te iba a preguntar eso. Pues, déjame te respondo. Pero, si yo no te pregunté nada, bro. Las abejitas ayudan a que las flores sean polinizadas y crezcan. ¿De dónde sacaste ese traje de abejita? Especial. Las flores de árboles de frutas, hortalizas y todas las plantas que utilizamos para nuestra alimentación. Ah, pensé que dirías que por el oxígeno que producen las plantas. En parte sí. Pero las plantas y árboles terrestres no son los que mayor oxígeno aportan al planeta. Vaya, vaya. No sabía eso, bro. Y, probablemente te estés preguntando, ¿cómo es eso posible? No. En realidad, me pregunto cómo llegamos aquí. Si hace un momento estábamos en la calle. La mayor parte del oxígeno proviene de nuestros mares. Bro. ¿Qué hacemos bajo el agua? ¿Y de dónde salió ese traje de buzo? Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. En particular, de unos microorganismos llamados, fitoplancton. Ah, como el de Bob Esponja. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Estos organismos, son los responsables de entregar del 50 al 80% de nuestro oxígeno. Bro. No sé nadar. Estos organismos, viven dispersos en el agua, y forman parte de un conjunto de organismos, que normalmente conocemos como algas. G. G. Nalgas. Algas bro, dije algas. Actualmente, la contaminación por plásticos ha reducido la vida marina, y ha alterado su ciclo de vida. Pues el plástico se fotodegrada. Junto al cambio climático. Esto está destruyendo nuestros mares. Así que ya saben amigos. No maltrates a las abejitas, tampoco contaminen el mar, ya que nuestra alimentación y vida dependen de ellos. ¿Con quién hablas bro? Cuidados. HDTPM.